Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela y estamos en el curso de cómo vender en Amazon FBA paso a paso. Recuerda que esta es la parte número 2 y la parte número 1 ya se subió, así que por ahí te la voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video, porque recuerda que son bastantes capítulos que se van a estar subiendo cada semana y vamos a estar tocando muchos puntos necesarios para que tú puedas comenzar a vender en Amazon. Entonces no te pierdas los capítulos, créeme que están bastante interesantes. Y recuerda amigos que te invito a que te puedas suscribir a mi canal, créeme que realmente me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi Instagram y mi Facebook para que me puedas seguir, ya que estoy publicando en tiempo real en que estoy invirtiendo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el video. Y bueno amigos, en este capítulo vamos a estar viendo las 4 formas en las que tú puedes ganar dinero en Amazon y vas a elegir cuál es la mejor forma para ti. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque la forma número 4 no necesitas tener un producto para que puedas comenzar a ganar dinero. Entonces como puedes ver está bastante interesante, así que quédate hasta el final. Así que vamos allá. Y bueno amigos, es muy importante que tomes atención y que veas esta clase ya que te voy a estar enseñando las diferentes formas que tenemos para comenzar a vender en Amazon. La primera forma se llama arbitraje y viene siendo la forma más fácil de comenzar a vender en Amazon porque no necesitas tanto capital. ¿En qué consiste el arbitraje? En comprar productos a precios baratos y revenderlos en la plataforma de Amazon. Hay muchas personas que hoy en día solamente viven realizando lo que es arbitraje en Amazon y créeme que se puede ganar muy buen dinero. Entonces tú puedes hacer arbitraje por medio de tiendas en línea. Puedes comprar en Walmart.com, en Costco.com, en Sam's, etc. Y puedes comprar a precios económicos y revenderlos. También puedes ir a tiendas físicas en donde encuentres productos baratos y subirlos a la plataforma para que tú te puedas ganar esa diferencia. Ahorita vamos a estar viendo algunos ejemplos en qué consiste este sistema de arbitraje. Y bueno amigos, como puedes ver aquí estamos en la página de Costco y tenemos este producto que es alimentos para perros. Como puedes ver ahí tenemos las imágenes y actualmente el producto cuesta 949. En este caso está en pesos mexicanos. Pero también es algo muy importante es que tú lo puedes encontrar en la tienda de Costco de forma física aún más económico. Solamente tienes que comparar precios. Entonces como puedes ver este producto las personas lo compran y qué crees que hacen? Pues lo revenden en la tienda de Amazon. Acá te lo estoy enseñando. Viene siendo el mismo producto y lo están revendiendo en $1,247 pesos mexicanos. Entonces como puedes ver por ahí les queda algo de ganancia. Aquí prácticamente lo que te va a estar resultando es que tengas varios productos que se vayan moviendo para que tú vayas teniendo pues lo que sería el ingreso de tus ganancias. Entonces así de esta manera amigos como puedes ver se pueden vender productos. Entonces acá también tengo otro ejemplo. Aquí como puedes ver igual estamos en la página de Costco. Muchas personas hacen esta parte de comprar en Costco. Y pues tenemos en este caso pues papel higiénico. Como puedes ver lo están vendiendo oficialmente Costco en $399 pesos mexicanos. Y acá en Amazon como puedes ver tenemos a alguien que lo está vendiendo en $679 pesos mexicanos. Entonces por ahí también le está sacando algo de ganancia. No solamente las personas compran en este tipo de tienda de Costco sino también como te comento puedes comprar en Walmart, también en Sam's. Como puedes ver aquí tengo otro ejemplo. Este sería el producto de café. Acá te lo estoy enseñando. Capuchino, vainilla francesa. Y actualmente Sam's te está vendiendo este producto en $193 pesos mexicanos. Entonces las personas lo compran y lo revenden acá en Amazon. Como puedes ver esta persona lo está revendiendo en $389 pesos mexicanos. Igual por ahí le está sacando alguna diferencia que no está nada mal. Y por último también tengo este otro producto que también es de Sam's. Que es una crema de avellanas. Y aquí lo están vendiendo Sam's en $111 pesos mexicanos. Si nos vamos a Amazon como puedes ver este es el mismo producto y se está revendiendo en $188 pesos mexicanos. Este vendedor casi no le saca nada de ganancia. Entonces pues es muy importante que tú puedas ver los productos que vayas a subir a la plataforma. Créeme que sabiendo hacer todos estos movimientos de encontrar productos que realmente estén económicos vas a tener muy buenas ganancias. Entonces esta sería la manera más fácil de comenzar. Recuerda Amazon Arbitraje y vamos a continuar viendo cuáles son las otras formas de vender aquí en Amazon. Y bueno amigos la segunda forma en la cual tú puedes comenzar a vender en Amazon se llama Amazon Handmade. Sé que son productos fabricados por las mismas personas. Como su nombre lo dice son hechos a mano. Pueden ser accesorios, joyerías, pulseras, etc. Entonces ahorita vamos a estar viendo algunos ejemplos para que te pueda quedar un poco más claro. Y bueno amigos como puedes ver aquí tenemos los productos que están más vendidos en Amazon. En este caso de productos artesanales hechos a mano. Entonces como puedes ver hay playeras. Hay en este caso este que se llama hacer un suero de día y noche. También están las pulseras como puedes ver este tipo de pulseras. Aquí tenemos las imágenes como puedes ver pues estas pulseras son hechas a mano. Y el precio es de $379 pesos mexicanos. Ahí como puedes ver tiene más de 109 calificaciones. Lo cual quiere decir que es un producto que se vende bastante. Y acá pues tenemos la marca que vende este producto que se llama Tuti. Ahí como puedes ver lo estamos viendo en la descripción. Y pues acá también tenemos los comentarios. No hay muchas personas que realmente les ha gustado este producto. Entonces así por ejemplo si tú haces alguna especie de pulsera, joyería, etc. Puedes subir tus productos y puedes ponerlos con el sistema de Amazon hechos a mano. Entonces acá como puedes ver tenemos igual mucha serie de productos que son artesanales. Tenemos igual esta crema dental natural que igual es un producto artesanal. Como puedes ver aquí tenemos las imágenes del producto. Entonces hay muchas personas que les interesa este tipo de producto. Como puedes ver tiene 295 calificaciones. Quiere decir que es un producto que se mueve bastante bien. Y el precio es este. Y pues igual acá tiene toda la descripción. Y los comentarios como puedes ver también son algunos comentarios buenos, etc. Entonces amigos aquí por ejemplo si tú eres una persona que tú fabricas tus propios productos. Los puedes subir y puedes registrarte como un artesano para que puedas subir sus propios productos. Y los puedas vender aquí en Amazon. Créeme que si tienes un producto de calidad puedes venderlo sin ningún problema aquí en la plataforma de Amazon. Ya que es una excelente oportunidad. Pienso que no está tan competido como otros sectores. Como otras formas en las que puedes vender aquí en la plataforma. Y bueno amigos a continuación tenemos la tercera forma en la cual tú puedes comenzar a vender en Amazon. Y se llama marca privada. Este es el modelo de negocio más popular. Y que te puede dejar más ganancias en Amazon. Tienes que dar de alta tu propia marca en Amazon y registrarla ante una entidad del gobierno. Ciertamente este es uno de los mejores negocios. Pero quiero serlo más sincero contigo. Necesitas tener bastante experiencia. Entonces personalmente yo siempre recomiendo que puedas comenzar con el sistema de arbitraje en Amazon. Para que te vayas familiarizando con la plataforma. Y en cuanto tú ya tengas experiencia 1, 2, máximo 3 meses. Ahora si tú ya puedes checar todo el proceso de marca privada en Amazon. Entonces yo te aseguro que si tú ya tienes esa experiencia. Puedes dar el salto a la marca privada sin ningún problema. Y vas a tener bastante éxito. Recuerda que en este curso vamos a estar pues prácticamente haciendo todos los modelos de negocio que tiene Amazon. Igual vamos a hacer marca privada. Y vas a aprender absolutamente todo. Entonces recomiendo ampliamente comenzar primero con arbitraje. Ahorita te voy a estar enseñando algunos ejemplos de marca privada. Y bueno amigos como puedes ver aquí tenemos esta mochila que se llama Dozingo. Que esta viene siendo la marca. Y es una mochila antirrobo. Como puedes ver pues esta marca es una marca propia de alguna persona que la dio de alta aquí en Amazon. Ya que pues esta marca pues prácticamente se puede decir que nadie la conoce. Y que no es muy famosa. Más sin embargo pues es un registro de marca. Así tú puedes registrar una marca. Siempre y cuando esté disponible puedes ponerle cualquier marca. Y la puedes dar de alta en Amazon. Y ahora sí subir tus productos que tengan tu marca. Como puedes ver aquí esta mochila pues tiene su propia marca. Si tú compras en Alibaba y ya tienes el registro de una marca aquí por ejemplo en México. Ya las tienes registradas. Tú puedes enviarle a los proveedores chinos que el producto pues le pongan el logo de tu marca. Y así ya los vas a subir a Amazon. Entonces acá como puedes ver pues este vendedor vende esta mochila en $399 pesos mexicanos. Y como puedes darte cuenta tiene más de 6 mil calificaciones. Lo cual quiere decir que es un producto que se ha vendido bastante. Y que muchas personas han comprado este producto. Como puedes ver realmente tener tu propia marca aquí en Amazon es bastante redituable. Y ya te aseguro yo que vas a estar ganando un muy buen dinero. Pero necesitas bastante experiencia. Como puedes ver aquí tenemos este ejemplo. Igual acá tengo otro ejemplo para ti de este Powerbank. Como puedes ver ahí tenemos las imágenes. Igual como te puedes dar cuenta también tiene una marca. Pues una marca que tampoco es conocida. Pero que pues le pertenece a alguna persona aquí de Amazon. Y se llama Una Hora. Ok. Igual como puedes ver pues también se está vendiendo en este precio de $399 pesos. Y pues como puedes darte cuenta acá tiene más de 1,900 calificaciones. Igual un producto con marca propia. Que ya te aseguro yo que muchas personas lo compran. Igual está a buen precio. Y así tú también lo puedes hacer. Poner tu propia marca para vender tus propios productos. Aunque los compres de China. Solamente necesitas pues agregarle tu marca para poder subirlos a Amazon. Vamos a continuar. Aquí tengo para ti también este otro producto. Que estos productos pues realmente los puedes comprar en China. Y solamente les pones tu marca. Como puedes ver esta marca se llama Binden. Ahí te lo estoy enseñando. Binden. Y pues venden estos audífonos en $549 pesos mexicanos. Como puedes ver tiene más de 2,000 calificaciones. Igual ya te aseguro yo que es un producto que se vende bastante. Acá también tenemos este otro producto de esta marca. Que se llama Yeko. Como puedes ver. Y pues igual son estos audífonos que pues yo muchas veces he visto que los venden los proveedores de China. Y ya solamente le agregan su marca. Igual como puedes ver tiene más de 5,000 calificaciones. Eso quiere decir que también muchas personas compran este producto. Y aparte pues hay que reconocer que está a buen precio. $299 pesos me parece una muy buena oferta. Igual acá continuamos con estos ejemplos de estos audífonos igual inalámbricos. Que son de esta marca HTC. Ahí te lo estoy enseñando. Igual como puedes ver tiene 397 calificaciones. Y cuesta $527 pesos. También un vendedor en Amazon. Que ha dado de alta su marca para poder vender. Acá tenemos también otro ejemplo de esta marca que se llama Clean Fusion. Igual viene siendo lo mismo. Es una marca propia. Y tiene más de 39,000 calificaciones. Igual como puedes ver. El precio es de $499 pesos mexicanos. Realmente está excelente. Ya te aseguro yo que también vende bastante. También por último tenemos este otro producto que estás viendo aquí. Esta marca igual tiene un nombre por ahí medio raro. Y es una luz nocturna. También es marca propia en Amazon. Tiene más de 1,480 calificaciones. Y actualmente están vendiendo este producto en $268 pesos mexicanos. Así hay muchas personas que tienen su propia marca en Amazon. Y ya lo que hacen es comprar los productos en China. Les mandan lo que es el logo de la empresa. Para que el proveedor chino se los impriman el producto. Y ya los mandan a Amazon. Entonces así tú lo puedes hacer. Solo que necesitas un poquito de experiencia. Y bueno amigos. Aquí llegamos a una parte muy importante. Que son las dos formas de enviar los productos en Amazon. Cuando tú estás vendiendo en Amazon. Puedes tener el sistema FBM. El cual significa Fulfillment by Merchant. O también puedes tener el sistema FBA. El cual significa Fulfillment by Amazon. Entonces yo siempre te voy a estar recomendando FBA. Porque FBA significa que tú vas a estar enviando tus productos a los almacenes de Amazon. Y cuando alguien realice una compra. Prácticamente Amazon va a estar enviando el producto al cliente. Y pues tú no te tienes que preocupar de nada más. El sistema FBM viene a ser todo lo contrario. Al momento que se realice una compra en Amazon. Tú te tienes que ocupar de enviar ese producto. Entonces yo siéndote sincero. No recomiendo para nada FBM. Ya que pues es un poco más tedioso. Y vas a tener mucho más trabajo. Entonces olvídate de este sistema FBM. Siempre te voy a estar recomendando. Y siempre vamos a estar trabajando con el sistema FBA. Y bueno amigos. Si te has quedado hasta el final de este video. Te voy a estar dando un bonus. Y es una forma de vender en Amazon. Que se llama Amazon Afiliados. Puedes vender cualquier producto en Amazon. Y cada producto que tú vendas. Amazon te va a estar dando una comisión. Entonces es bastante fácil de iniciar. Realmente no necesitas un capital de dinero. Pero si necesitas pues invertir en un sitio web. Para que de esta manera pues se pueda promocionar. Lo que son los productos de Amazon. Como te comento. Tú puedes vender absolutamente cualquier producto. Joyería, electrónica, hogar, cocina, televisiones. Cualquier producto que tú quieras. Lo puedes vender. Y Amazon te va a estar pagando a través de comisiones. Vamos a estar viendo algunos ejemplos. Entonces amigos. Como puedes ver. Como te comento. Puedes vender cualquier producto. Si tú vendes este producto. Amazon te va a estar dando una comisión. Si tú vendes esta playera. Amazon te va a estar dando alguna comisión también. Por ejemplo. Si tú vendes alguna televisión. Por ejemplo. Vendieras esta televisión que vale 18 mil pesos. Igual Amazon te va a estar dando una buena comisión. Entonces es un buen sistema para iniciar Amazon afiliados. Y como puedes ver. Aquí actualmente tenemos lo que son las comisiones que paga Amazon. Ahí voy a estar haciendo Zoom. Como puedes ver. Pues paga dependiendo la categoría. 5 por ciento. Un 7 por ciento. Un 8 por ciento. Un 9 por ciento. Lo máximo que te va a estar pagando. Es un 10 por ciento. Entonces. Realmente es una muy buena forma de comenzar a ganar dinero. Prácticamente. Viene a ser una forma fácil. Para que puedas tú ganar dinero aquí en Amazon. Entonces. Este prácticamente sería un bonus. Hay muchas personas que quieren ganar dinero. Pero realmente no quieren mover productos. Ni ir a alguna tienda física. A comprar los productos. Etcétera. Si eres de las personas que no te gusta hacer eso. Ni tampoco estar subiendo productos a la plataforma. A ver si están disponibles. Manejar el listing. Etcétera. Pues este modelo de negocio de Amazon afiliados. Puede ser para ti igual. Vamos a estar tratando todo esto de Amazon afiliados. Como tú lo puedes comenzar a trabajar. Y como puedes comenzar a ganar dinero. También lo vamos a estar cubriendo en este curso. A lo último. Así que ya te aseguro yo. Que es información de muchísimo valor. Y bueno amigos. Pues esto ha sido todo por este video. Coméntame por ahí en los comentarios. Cual forma te ha parecido más interesante. Y también cual tú has decidido. Para que puedas comenzar a vender en Amazon. Recuerda que vamos a estar subiendo más capítulos. Y te vamos a enseñar absolutamente todo. Por ahí también te invito. A que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. Y vas a tener mi Instagram y mi Facebook. Para que me puedas seguir. Ya que es donde estoy publicando en tiempo real. En todo lo que estamos invirtiendo. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Y te veo en el próximo capítulo.